hola cómo están espero que se encuentren muy bien mi nombre es ronaldo velázquez y en este vídeo les voy a estar enseñando a cómo instalar un programa que nos va a estar ayudando a grabar nuestra pantalla entonces comenzamos y como les había dicho aquí les voy a estar enseñando a cómo instalar el programa para que podamos grabar grabar nuestra pantalla ya que más adelante vamos a hacer uno es nuestro tutorial de excel que eso ya más adelante lo vamos a estar viendo pero por el momento quiero que todos tengamos la aplicación en nuestra computadora entonces para eso yo aquí abajito les voy a estar dejando un enlace que va a ser este enlace sí pero aquí abajo se los voy a estar dejando del en el vídeo 3 sólo ustedes tienen que darle clic entonces cuando ustedes le den clic automáticamente los va a llevar a un anuncio sólo tenemos que esperar 5 segundos esperamos 5 segundos ya cuando terminen los 5 segundos le vamos a saltar publicidad y luego aquí nos dice que tenemos que pulsar donde dice permitir para continuar si a mí automáticamente me lo tiro el enlace a mí entonces luego ustedes le van a dar aquí en descargar si descargar le vamos a dar clic y luego no pesa mucho no se vayan a preocupar pesa 18 megas no es mucho entonces en unos 20 a 30 segundos ya va a estar terminado la descarga entonces esperamos un ratito si no tuviera internet en su en su computadora no pueden descargar desde el teléfono no pueden descargar desde ahí luego compartirlo a su computadora luego ya cuando termine de descargar lo vamos a nos vamos a ir aquí a automáticamente nos tira el enlace vamos a dar aquí donde aparece la flechita y luego mostrar en carpeta sí o abrir ubicación puede hacer que les aparezca esa opción luego este es el programa que vamos a estar utilizando un grabador de pantalla entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente pónganle mucha atención lo que van a hacer es darle clic derecho y ejecutar como administrador si ejecutar como administrador luego le dan que sí lo vamos a poner obviamente en español aceptar luego siguiente aquí aceptó el acuerdo no le van a dar no porque si no no nos va a dejar no va a seguir con la instalación tengan acepto siguiente aquí también le dan siguiente luego aquí me dice crear un icono de escritorio y crear un icono de inicio rápido ustedes lo que van a hacer es crear un icono de escritorio aquí abajo lo vamos a descartar y luego sigue instalar y esperamos que insistan ya cuando termine de instalar vamos a quitar la selección que aparece aquí de ejecutar y luego finalizar entonces nos vamos a ir a nuestro escritorio nos vamos a nuestro escritorio y ya cuando estemos en nuestro escritorio nos va a aparecer esta aplicación si esta aplicación y esta es la que vamos a estar trabajando ya que más adelante vamos a estar haciendo nuestro tutorial como les había les acaba de decir verdad entonces la instalación no es tan difícil como les había hecho solo la mayor parte es darle siguiente entonces luego vamos a abrir nuestro programa y les voy a explicar más o menos las herramientas que vamos a estar utilizando esperamos un ratito y como pueden ver aquí automáticamente ya se nos abrió verdad bueno aquí voy a explicar muy bien aquí nos aparece la opción de grabar aquí nos aparece si queremos grabar pantalla y cámara web aquí lo vamos a dejar en pantalla aquí en grabar ustedes le van al micrófono sí porque vamos voy a necesitar que también hablen si por ejemplo para los que no tengan computador escritorio y no tienen micrófono obviamente no vayan a utilizar micrófono sí pero si voy a necesitar que me graben en la pantalla cuando más adelante vamos a trabajar ahorita yo ahorita les voy a dar lo principal fal del del programa para que ustedes puedan grabar no es tan complicado van a ver ahorita yo sólo les voy a dar la idea los botones más utilizados y más fáciles para que ustedes no se pierdan por ejemplo vamos con grabar verdad si ya aprendimos que aquí es para grabar pantalla aquí para grabar para activar el micrófono tenemos que activar micrófono y luego viene aquí donde si queremos la pantalla total entonces aquí le vamos a dar pantalla total que nos abarque toda la pantalla si automáticamente o lo podemos hacer por ejemplo aquí nos aparecen por tamaño por ejemplo 4 x 3 sí pero lo preferible y aconsejable es pantalla completa luego viene estas opciones no estas opciones del tamaño de que es la pantalla aquí ustedes lo pueden componer por ejemplo yo lo quiero 1300 bien y le doy intro sí como pueden ver aquí se me ajustó verdad pero no yo quiero pantalla completa así como había habíamos quedado bueno ahora vamos con ajustes pónganme mucha atención aquí por favor aquí donde dice directorio de salida pre terminado aquí necesito que ustedes aquí en pre terminado quiere decir dónde queremos aguardar nuestro vídeo cuando terminemos de grabar en mi caso yo lo quiero aguardar en el escritorio y cómo hago para que todos mis grabaciones se queden en el escritorio me voy aquí en estos tres puntos y seleccionó escritorio buscón diga escritorio y los selección y luego aceptar a mí me gustaría que todos hicieran así preferible a guardarlo todo en el escritorio se termina en su vídeo va a quedar en el escritorio si estamos ahí vamos bien verdad bueno ahora por ejemplo aquí donde dice teclados de acceso rápido ahorita les voy a explicar en detener grabación está diciendo que para detenerlo automáticamente y para detenerlo si y que sea más rápido tengo que presionar control f 10 sin control f 10 no importa si es control lado derecho control lado izquierdo si primero control y luego f 10 y para detener grabación si así como dice aquí control más f 10 ahora pausar es control f 7 y control f 7 para pausar su grabación sí y luego con ese mismo control f 7 para reanudar verdad mostrar ocultar barra de herramienta esa barra de herramienta es la que va a estar apareciendo para que nosotros podamos pararlo manualmente sí o queremos ver cuánto tiempo llevamos verdad es ahorita lo vamos a ver pero para que nos aparezca tenemos que presionar control y si control al que estamos bueno aquí podemos nosotros cambiar la letra verdad si ustedes gustan pero estaría bien en ustedes 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 donde se sientan más cómodo verdad porque aquí cada quien va a estar haciendo su grabación y si lo quieren ahí mismo con la e para parar su grabación es control al e o pueden utilizar f h si cualquiera no importa ustedes pueden escoger cualquiera vamos ahora ya quedando claro con esto vamos con grabación aquí en grabación lo único que tenemos que hacer no vamos a tocar nada de aquí aquí automáticamente ya está todo modificado ya yo este programa que yo les compartí ya lo tengo ya todo modificado entonces lo único que van a hacer es si por un caso aquí puede ser que se les haya cambiado a mp4 a vi estos son los formatos verdad los formatos que queremos que se aguarden nuestro nuestro vídeo el rey lo más recomendable es mp4 sí que ya saben que mp4 significa vídeo si hay demás y otros formatos verdad pero a veces en la computadora no lo reconoce tenemos que tener otro programa para que nos reconozca el vídeo estamos entonces recomendable es ponerlo en mp4 si está en nadie como lo ponemos en mp4 estamos para los que tengan el computador a mac a ustedes les puede aparecer mp4 o también les puede aparecer a vi si el avi para mp4 si se los va a reconocer porque están asociados entonces que pueden utilizar a vi o mp4 si para los que utilizan mac entonces luego le damos ok y bueno ahora vamos con lo siguiente pónganme mucha atención vamos a hacer una prueba de grabación si vamos a hacer una prueba de grabación ya sabemos que es con el botón de iniciar grabación bueno pónganme mucha atención le doy un clic y aquí me dice que en tres segundos va a empezar a grabar vean aquí ya está grabando aquí como les había hecho aquí nos aparece la barra de inicio si como les he hecho y como lo ocultamos se acuerdan como decía que ocultamos ocultamos esta herramienta se acuerdan si bueno acuérdense que es control alt e y ven desapareció verdad entonces si lo quiero que aparezca le doy control al e si aquí cuando nosotros aparece cuando aparezca ustedes pueden pausarlo aquí manualmente y vean se pauso no lo no lo aguardó no lo aguardé lo pausé puedo reanudar si aquí ya está reanudando y por ejemplo lo pauso cuando lo voy a pausar me da la opción de guardar el vídeo si aquí a guardar el vídeo ustedes entienden cuando terminen de grabar pero yo no voy a terminar de grabar a ver por ejemplo yo les voy a pedir porque estoy haciendo como un adelanto pero todavía no ahorita necesito que ustedes ahorita lo que yo necesito es de que ustedes prueben grave en unos sus vídeos por ejemplo si cortaban unos sus vídeos para practicar porque por ejemplo voy a hacer un adelanto yo les diga este necesito que me graben y tal fórmula en excel pues ustedes van a grabar se van a excel y empiezan a decir este proceso hola profesor mi nombre está mario y ahorita le voy a enseñar cómo hacer la fórmula de sumar por ejemplo un ejemplo verdad aquí estamos probando por ejemplo yo quiero por ejemplo sumar 5 más 5 más 5 más 5 entonces la fórmula que tengo que usar es auto sumo y intro estamos sí y bueno si ustedes terminan su grabación se dicen bueno muchísimas gracias profesor muchísimas gracias por su atención este fue mi vídeo verdad un ejemplo y ustedes terminan su grabación le dan pausa y luego aquí donde está la flechita y aquí automáticamente se graban y vean aquí como les había hecho aquí nos aparece la barra de inicio y como lo ocultamos se acuerdan como decía que ocultamos ocultamos esta herramienta y aquí cuando como pueden ver aquí automáticamente ya nos ha guardado nuestro vídeo si ahora vean vean ponganme mucha atención aquí ya podemos cerrar nuestro programa y como pueden ver aquí automáticamente ya nos ha guardado nuestra grabación si aquí está vean aquí en el escritorio así como les había dicho si ustedes lo abren como les había hecho y vean entonces como pueden ver aquí ya tenemos nuestra grabación yo quiero que ustedes investiguen que ustedes estén buscando hagan sus grabaciones por el momento vean si tienen alguna duda de cómo instalarlos quiero que se comuniquen conmigo y que cuál es la tarea ponganme mucha atención porque si necesito que todos tengan este programa cuando ustedes terminen de instalarlo necesito que ustedes me manden una fotografía de que ya tiene instalada su aplicación me puede me van a tomar una fotografía sí donde esté la aplicación instalada sí que sería esta verdad eso es lo que necesito es lo único sí entonces la tarea de hoy es de que ustedes me instalen la aplicación y que me manden una fotografía de que ya tienen instalado la aplicación entonces eso es todo tienen si tienen alguna duda necesito que se comuniquen conmigo si yo me imagino que otros ya algunos de ustedes ya tienen otro programa verdad pero yo les quise compartir esto porque es un poquito más fácil lo único que tienen que hacer es iniciar y listo verdad no está tan complicado ya verán que ustedes practicando un poquito van a ir este van a ir acostumbrándose un poquito más no les va a ir costando ya cuando vean van a estar van a van a lograr mejor que yo entonces espero que les haya gustado diosito me los bendiga les mando un fuerte abrazo un poquito más que no me pueden mandar un mensaje y yo voy a estar siempre ahí voy a hacer todo lo posible para atenderlos sí entonces cualquier duda se pueden comunicar conmigo entonces aquí abajito les voy a estar dejando el enlace para que ustedes lo que se vaya al link y puedan descargar la aplicación entonces ahora sí los dejo espero que les haya gustado diosito me los bendiga les mando un fuerte abrazo y espero verlos en el próximo vídeo y no se les vaya a olvidar practiquen practiquen por favor no se les vaya a olvidar ahora sí adiós